Pero todo fine, me gustó ya de hoy. Sudorcito rico, está caliente el solcito en Acapulco. Nuevamente en Acapulco, Estrella Divina, Lady Pink y Marvel, juntas nuevamente aquí en la Escuela Nova. Así es, aquí estamos una vez más, nos tocamos estar juntas después de tanto, tanto tiempo. Qué gusto estar aquí en Acapulco, al lado de nuestro profesor Pestigre y todos los compañeros, y ver que hay muchos nuevos talentos todavía. Pues ahora sí que me encantó, porque como dice Estrella, aprendemos diferente cada día, y pues igual en los entrenamientos le preguntaba al profesor por qué, como dicen, no puedes dejar de eso. Sigues aprendiendo, aprendiendo, y el día de hoy volví a aprender más todavía. Así es, a mí me gustó mucho el volver a ver a mis compañeros. La verdad es un honor estar nuevamente juntas, entrenar juntos. Y como dicen mis compañeros, pues siempre sigues aprendiendo más. Hoy ando en el entrenamiento, aprendimos cosas nuevas con el profe. Oye, ¿tú que andas en todo México y andas entrenando quizás con muchos profesores? ¿Siempre se aprende algo nuevo? Claro que sí, yo creo que hoy en día más que nada lucha libre es un deporte en el que siempre, siempre, siempre salen cosas nuevas. Castigos, jóvenes, que hacen muchas más habilidades y cosas. Entonces creo que es importante estar vigente en los entrenamientos, como dice el profe, ¿no? Si eres constante en algo no puedes fallar. Entonces es bueno estar picando, picando, picando piedra porque siempre va a haber cosas nuevas para aprender. Yo recuerdo en sus inicios quién era la que lloraba, quién era la que sufría porque le costaba mucho trabajo. Porque esto parece ser fácil, pero es bien difícil ser luchadora. Y ustedes tres escogieron esta profesión difícil y qué grande han crecido, qué grande han avanzado. Y gracias a todos los talentos, a todos los profesores que han tenido, y a las regañadas, y a las lesiones, a los golpes. Pero tú eres la menor del grupo, ¿qué tanto te ha costado? Híjole, yo creo que tú viste cómo le batallé y le sigo batallando, claro, porque todavía no la tengo fácil. Igual como dice usted, hay que picar piedra y seguir cosechando. Y yo creo que, pues cuando empecé yo sentía que no la armaba, no la armaba. Y créeme, créeme con sus regaños del profe Pestigre y con... Con cejos. Con cejos, más que nada. Y aferrarte, aferrarte, porque en verdad si no te aferras, eso quiere decir que no amas la lucha libre. Y créeme que nosotros del corazón no fue saliendo, porque hay gente que en verdad viene a entrenar. Y pues no, no es para la lucha libre, ¿sabes? Y cuando alguien si es en verdad, pues se aferra, se aferra. Y fíjate, o sea, antes que juntar las moneditas que para el taxi, o cuando mi mamá me castigaba para no ir a entrenar, era para mí una tortura. Y que nos bajábamos todos oscuros, bien noche, él está de testigo, bien oscuro, pero o sea, íbamos a entrenar. No, faltábamos, nos faltábamos, y el profe estaba de testigo. Oye, y la que primero llegaba siempre a entrenar, y la última en irse, era ella. Claro que sí, es que la verdad es que desde que inicié, como que se me inculcó mucho eso, ¿sabes? Desde llega temprano, cálmate, y ya estás lista por lo que sea, quieres platicar o algo, pero ya estás lista, ¿no? Entonces, como que se me quedó eso, aparte que siempre fue el compañerismo entre todos, apoyarnos. Era un ambiente bien padre, estábamos todos siempre juntos, bajábamos, como dice ella, a horarios muy muy altos aquí en Acapulco, que también es un poco inseguro. Pero sí me andábamos todos en bola, y pues era algo muy padre, la verdad fue una generación bastante buena. Y tú, Marvel, eres la única que no ha salido. Bueno, ha salido en algunas fechas, pero tú te has quedado aquí por cuestiones de familiares, por cuestiones de trabajo. Pero, ¿cómo la ven ustedes que vienen de visita? ¿Cómo la ven a ella? Yo creo que es buena representante también de aquí de la televisión femenil de Acapulco, ¿no? Creo que ella se ha quedado a hacer su trabajo, y si bien ella y yo hemos estado afuera, ella se ha quedado a plantar la bandera aquí, y a ganar su lugar contra las compañeras, porque también hay muchos talentos ya jóvenes y nuevas chicas que están saliendo. Y creo que Marvel no ha hecho mal trabajo aquí en defender la bandera de las mujeres. Y bueno, aquí tenemos al profe, profe, ¿cómo ve a su camada, a su, ahora sí que, a sus chicas? Pues orgulloso, la verdad, este, las tres, las agarré muy chavitas, y de verdad, sí, le sufrieron bastante, lloraban. Y mira, esta era la más chiviana, esta era la más chiviana. El primer día también que llegó, el primer día que llegó también me hizo llorar. Ahorita recordamos lo de brincar las cuerdas, cómo sufrí para poder brincar las cuerdas, y lo volví a poner ahorita que llegué. La vieja escuela, y fíjate qué gusto me da de que ellos andan entrenando y luchando en toda la república, y me da gusto, o sea, por mí, de que todavía estoy vigente en lo que es los entrenamientos, porque les pregunté qué tal están, cómo ven todavía los entrenamientos ahora que ellos andan en otros lados, y pues me dicen que sí, todavía andamos en un buen nivel, y pues orgulloso, orgulloso de que anden en friega por toda la república. ¿De que bajé bofa? Qué bien bofa está entrenando. Se me cansan todavía, este viejito todavía tiene ahí para cansarlos. Sí, así es, o sea, en la lucha libre nunca se deja de aprender, se aprende de todos, y qué bueno que todavía esté usted vigente para, pues, que las nuevas generaciones que no conocieron esa vieja escuela, pues aprendan un poquito más de lo que es el arte de la lucha libre. Sí, pues ya ves, a mí hace ocho días me tocó estar del otro lado, me tocó también el curso del seminario con el maestro Negro Navarro, y también próximamente viene Skyde, traemos varias sorpresas todavía. Pues nosotros seguimos preparando, yo ya he dicho, yo no me canso de decirlo, mientras yo esté arriba de un ring, tengo que seguir aprendiendo, tengo que estar vigente. Entonces, tengo que renovarme, tengo que renovarme, porque si más estoy impartiendo clases que no les gusta, que digan que soy su maestro, pues no soy maestro, pero sí tengo un poquito más de experiencia, y pues me gusta enseñar lo poquito que he aprendido en todos estos años. Y te digo, yo me sigo preparando, sigo viniendo a los seminarios, también me gusta a veces entrar a la clase de Capital Atomo, me gusta a veces también cuando entren en el Fénix, ahorita el Destroyer que nos está también apoyando, entonces vas recordando, vas recordando muchas cosas que dices, ay, güey, sí, cierto, esto ya no lo había puesto, entonces hay que estarse refrescando, 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 y sí, una chulada que, y un gusto saber que estas chamacas lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, y que al menos ellos siempre me, cuando tenían alguna bronca o alguna duda, me escribían, me decían, oiga, profe, ¿cómo ves esto? No, pues así, la otra también, ¿sabe qué, profe? Gracias por las chingas, porque ahora ya sé para qué me sirven, gracias a eso estoy aguantando, gracias a esto, entonces me llena de orgullo que dices tú, a lo mejor no soy su maestro, pero sí sé que colaboré en algo. Así es, pues bueno, pues ahora sí que muchas felicidades a todas, y pues a seguir entrenando. A seguir sudando, que todavía hay calorcito. Ahí nos vemos, gracias.